Exclusivo para albarrosaurbana.com Los guayles y pelo blog Acero nique Vamos a desacatarnos Ven echa pa' acá Vamos a desacatarnos No le pare a na' Vamos a desacatarnos En el party Vamos a desacatarnos Con el pote de Gignard Oye que es lo que es menor Vamos a desacatarnos Que si tu eres bacana Entonces yo soy bacano Aquí somos rabia Aquí somos dominicano Así que no le pare a na' Dale, ven, vamos a chuliando Si le pelo blog Que yo represento el bron Y si tu quieres cantar Canta con este micrófono Menor, ven Vamos a desacatarnos Menor, ven Vamos a emborracharnos Menor, ven Vamos a desacatarnos Menor, ven Vamos a desacatarnos Vamos a desacatarnos Ven echa pa' acá Vamos a desacatarnos No le pare a na' Vamos a desacatarnos En el party Vamos a desacatarnos Con el pote de Gignard Vamos a desacatarnos Que yo sé que a ti te gusta Que en esta vaina Tú eres la que más disfruta Echa pa' acá Y no le pare a na' Que te digo Tú y yo lo vamos a bailar En el party De viento Hasta que me desmaye O si no Lo hacemos hasta en la calle Menor, ven Ven, vamos a desacatarnos Menor, ven 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 Vamos a desacatarnos Con el pote de Ginari Vamos a desacatarnos Con el pote de Ginari Vamos a desacatarnos Ven, ella va a clara El Yogi El Puma La Percha Melín O Brian Design Almarrozurbana.com Al Esti El Fadel La Ibai Manga F Acero Níquel DJ Edward El Lugar de los Hechos Exclusivo para Alarrozurbana.com Street Flow The Mixtape La Ibai Da la Ibai arem Gracias por ver el video.